Estoy segura que usted ha tenido que diligenciar la Declaración de Bienes y Rentas en CideApp, pero esto no es para lo único que sirve la plataforma. Venga, le cuento qué más tiene. Fundamentalmente, CideApp nos ayuda a conocer cómo está conformado el talento humano del distrito. Lo componen 33 módulos y funcionalidades como el que mencioné al principio. Ese lo usamos todos y todas, pero también tiene muchísimas funcionalidades que ayudan a las áreas de talento humano, por ejemplo, a hacer verificaciones de hojas de vida, a gestionar los procesos de seguridad y salud en el trabajo, o incluso a cosas tan específicas como conocer quién está teletrabajando, para no preocuparse si llegan o no a la oficina. Y usted se preguntará, ¿para qué es eso? Pues primero, ahorra tiempo y mitiga errores humanos. Muchísimas acciones que antes tomaban horas, CideApp las hace en un minuto. Pero lo más importante es que nos permite conocerlos y tomar decisiones en base a lo que los 368.098 usuarios registrados necesitan. Y además, a la ciudadanía también le sirve, ya que esta información se organiza en nuestro sistema de analítica de datos, en el cual se pueden consultar un grupo de datos gigantesco, en tiempo real, que promueve la transparencia y el control social. ¡Gracias!